Bueno, nos encontramos aquí en el municipio del Clavo Norte y le doy una felicidad a la familia Parales Cardoso un ganadero, la verdad, de la región del municipio del Clavo Norte un vecino, porque somos vecinos, la verdad, está desaparecido no tenemos una denuncia formal, pero sí estamos acá hicimos un consejo de seguridad en nuestro municipio para investigar, para colaborar qué es lo que está pasando y aquí desde el Clavo Norte estamos muy pendientes con nuestra fuerza pública, con la policía, con el ejército para ver qué está pasando, la verdad, pues, me siento te hablo como ganadero porque es un tipo de ganadero de nuestra región y en nuestro municipio están pasando unas cosas que nunca han pasado y hace poquito, hace ocho días, tuvimos un asesinato de unos ganaderos me duele como ganadero, son personas que no se meten con nadie y ahorita, en estos momentos, otra persona desartecida es un vecino, porque somos vecinos ahí de la finca de mi papá me duele como ganadero lo que está pasando pues estamos, yo le doy mucho a mi Dios el grupo que lo tenga, que se consiente que nosotros los ganaderos somos unas personas trabajadoras personas humildes, Clavo Norte es un pueblo muy humilde no queremos que esté pasando nuestra situación pero la verdad que estamos atentos con nuestra seguridad con nuestra fuerza pública para seguir trabajando por nuestro municipio no queremos no queremos que tengan Gracias por ver el video